The King is back, señores Don Omar está de vuelta Yo, en verdad, ustedes no saben lo feliz que estoy de poder, ¿sabes? Disfrutar estos nuevos temas de Don Omar ¿Sabes? Que el King esté de vuelta dándonos temas y temas Que nos está dando muchos temas Yo, loco, estoy feliz, loco Don Omar Sincero Se llama la canción, loco, ¿verdad? Uf, loco, vamos a ver qué se nos trae el don No se olviden, señores Si ustedes escuchan música por Spotify La playlist más adelanta La playlist que está rompiendo Spotify Coreano Loco Mix Esta canción de Don Omar está en la playlist De hace ya par de meses Las canciones en esta playlist salen como que uno o dos meses antes Así que nada, ¿sabes? Si ustedes escuchan música por Spotify Y todavía no están siguiendo esta playlist ¿Para qué cojones tiene Spotify? Yo no lo entiendo ya Pero, Chacho, en verdad Muchísimas gracias, loco Que ya somos más de 320 mil personas Escuchando la playlist De verdad que es increíble esto Pero nada, vamos a ver Vamos a escuchar, vamos a escuchar Uf Ah, es verdad Antes de ir a la reacción Les tengo que dejar con la canción Del artista independiente Recomendado de hoy Si yo te robo un beso Me vuelvo a disparso Me pones a volar Si yo te robo un beso Me vuelvo a disparso En la descripción del vídeo Para que vayas a dejar con el video Sí Ya dieron las dos Sonó tu canción Y me emborraché Por esa razón Fue que te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Ya tú tomaste tu decisión Así no se juega Tienes razón Y aunque no cambias de opinión Y si te soy sincera No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Creo que tú te sientes igual Y tal vez por orgullo Don Loco Que temazo The King is back Loco She is loco Que She is loco Me emociono Me emociono Al escuchar a Don Loco She is loco Mami Sigo aquí Esperando Que Cambia tu corazón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es El vídeo este parece una película Loco ¿Eh? Ahí Don Omar está trabajando Es el bartender ¿No? Y Como que creo que está enamorado De la chiquilla esta ¿Eh? ¿Eh? Creo que está poniéndose celoso ¿No? ¿Qué quieres otra vez? No como que Cabrón Esa cabrón Está con Con otro ¡Oh! Me gusta Espera Déjame escuchar una bebé El coro Soy sincero No creo que te pueda olvidar Pues todavía te quiero Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero Don Olvídala Don Olvídala Es que está muy buena ¿Sabes? Difícil de olvidar Es que está muy buena La vida Por ti Na 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 Pues sin ti yo no sé cómo existir Na Don Gracias Don Sigue trayéndonos estos temas Mira, mira el don Y ahora Entonces el don ¿No? Don Omar se puso ahí a vivir con la baby del bar ¿No? Ahí Me van Y ahora está la La muchacha esta se puso celosa ¿Eh? ¿Eh? Tira que no puedo olvidarte Hay amor ¿Eh? Estoy todo metido en la película ¿O qué? Copa gratis Mira, mira Uff Se enamoró Don Ya tierro las dos Sonó tu canción Uff, qué temazo Por esa razón Fue que te llamé Pidiendo perdón Pero parece que Y si te soy sincero No creo que te puedo olvidar A ese señor yo lo conozco Yo sé, yo sé quién es ese señor ¿Qué pasó? Dime si me puedes perdonar Y si te soy sincero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, no sé Tranquilo, tranquilo No se peleen No se peleen Bebé Tranquilo Tranquilo Pues sin ti yo no sé cómo existir Na, na, na Oh, qué temazo, loco Baby, yo daría la vida Por tenerte como antes La ropa, quitarte Mojarte Es que se necesitan Es que se necesitan Estos reggaetones Este flow clásico, ¿sabes? Se necesitan Uh, uh, uh Uh Que peliculón, ¿no? Que peliculón Eh Tau en el chayo Que, que, que duro el tema, ¿eh? Chías, loco Don La próxima semana, ¿qué? Nuevo tema también Un tema a la semana Y no Se imaginan ahí Un tema a la semana, Don Un tema a la semana Tau, qué duro, qué duro